Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Francis Scott Fitzgerald dijo que casi todos nos contentamos con existir y reproducirnos, pero la idea esencial, el intento condenado al fracaso de controlar el propio destino, está reservado a unos pocos afortunados o desgraciados. Efectivamente, no siempre resulta fácil tomar las riendas del propio destino. Algunas personas viven tratando de obtener la aprobación ajena, ya sea de una persona o de varias. Para lograrlo, algunos ejercen la inteligencia, otros la tenacidad, el coraje o la misma belleza. Algunos incluso están dispuestos a convertirse en otra persona, en reinventarse desde cero y borrar su propio pasado. ¿Alguna vez ha pensado usted en convertirse en alguien más? ¿En ejercer su destino de una manera temeraria y falsa? Hoy hablaremos aquí de Francis Scott Fitzgerald y también de Los Impostores. Una nueva versión cinematográfica del Grand Gatsby llegará muy pronto a las pantallas del cine mexicano. Por esta razón, volveremos a Fitzgerald. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Hace unos días se estrenó en México el Grand Gatsby, la novela de Francis Scott Fitzgerald y la película de Baz Luhrmann. Esta película basada en la novela de Fitzgerald no es la primera vez que se adapta al cine. De hecho, se trata de la quinta adaptación. La primera fue en 1926, luego en 1949, 1974 y 2000. Pero, ¿qué tiene esta novela publicada en 1925 que ha causado tanta fascinación? El protagonista, Jake Gatsby, parece tener como única ocupación en la vida despilfarrar miles de dólares en fiestas suntuosas que se desarrollan en su inmensa mansión y a la que asisten, en su mayoría, desconocidos. Poco a poco nos enteramos de que el objetivo real de Gatsby es recuperar el amor de su juventud. De quien se separó años atrás por ser un pobretón que no podía ofrecerle a Daisy Lucanon la opulencia a la que estaba acostumbrada. Gatsby regresa luego de varios años en los que nadie sabe a ciencia cierta lo que hizo, pero regresa convertido en un millonario que despierta las sospechas más descabelladas. Más descabelladas sobre todo en cuanto al origen de su fortuna que a todas luces es producto de negocios turbios. La novela está narrada por Nick Carraway, primo de Daisy, quien se irá involucrando en la esquiva historia de Gatsby que tanto él como el lector conocerán a retazos. Gatsby es un tipo soñador que se crea una nueva identidad para abandonar su condición marginal. Cambia incluso de nombre para formar parte de un grupo de ricachones y reconquistar así a Daisy. Sin embargo, tanto Daisy como el resto de los personajes se encargan de aplastar su anhelo por su falta de compromiso y su incapacidad de sentir algo más que sus mezquinos y más inmediatos apetitos. Al final, Nick se convertirá en el único amigo real de Gatsby, casi el único asistente a su funeral luego de una muerte trágica y sin sentido. Y aunque Gatsby es el impostor, la sociedad a la que pretendía acceder es la que se muestra como traicionera e insensible. Le recomiendo que lea el libro antes de ver la película si es que no lo ha hecho. No hay nada más agradable que crear, a modo personal, los personajes de una gran novela antes de que no sean impuestos por el cine. Alfaguara ha publicado recientemente una nueva edición de El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Hay personas que para convertirse en lo que quieren, deciden renunciar a su propia identidad para adquirir otra. Algunos lo hacen para huir de la justicia, para aprovecharse de otras personas o cometer fraude. Pero también hay personas que adquieren una identidad nueva, con nombre y profesiones incluidas, simplemente porque prefieren ser otro. Por ejemplo, Frank William Avagnale, nacido en 1948, inició sus actividades delictivas haciendo fraudes menores. Pero poco a poco se especializó. Falsificó cheques y estafó a varios bancos a través de diferentes identidades con las que obtuvo más de 40 millones de dólares. Se hizo pasar por piloto aéreo, falsificó un certificado de la Universidad de Columbia e impartió clases de sociología en la Universidad de Brigham Young. Además, con el nombre de Frank Connors, fingió ser pediatra y trabajó en un hospital de Georgia. También falsificó un título de abogado por la Universidad de Harvard y hasta logró que lo contrataran en la oficina del fiscal general de Louisiana. Cuando al fin lo capturaron, la policía decidió que era mejor tenerlo de su lado. Así que lo liberaron con la condición de asesorar a la policía en casos de falsificación y fraude. Usted quizá haya visto la película Atrápame si Puedes de Steven Spielberg basada en su vida. Stanley Clifford Weimar, que durante 1930 y 1940 se hizo pasar por cónsul de Estados Unidos en Marruecos, embajador de Perú en Estados Unidos, cónsul general de Rumania en Nueva York y otros puestos semejantes con diferentes identidades. También fingió ser un periodista y hasta obtuvo empleo como reportero acreditado ante la Organización de las Naciones Unidas. Descubierto una y otra vez, terminó sus días trabajando como portero en un hotel en Nueva York. Solía decir que la vida de un hombre es bastante aburrida y que él había vivido bastantes vidas y por eso nunca se había aburrido. En este breve espacio, La Otra Aventura propone cada semana el perfil de bolsillo de un escritor, propuesta de gusto y canon literarios. Libro tras libro, Enrique Serna ha compuesto una de las obras más consistentes de la literatura mexicana contemporánea. Acaba de publicar el libro de cuentos La Ternura Caníbal en la editorial Páginas de Espuma. Diez relatos, diez formas de abrir la puerta del deseo que se convierte en veneno. Serna propone esta incitación a la destrucción. La búsqueda del amor, el sexo, las ilusiones contienen siempre su propio infierno. Serna había ya escrito un libro de cuentos magnífico, Amores de Segunda Man. Ahora compone un nuevo libro de historias que no se quedan atrás. Cuentos como Drama de Honor y Vanagloria constituyen intensas exploraciones de la pareja y el mundo canalla de las letras. La prosa transparente, la destreza constructiva, el humor negro y una mirada crítica, incluso lóbrega, de los mitos y las apariencias sustentan estas diez piezas narrativas de factura literaria cuidadísima. Un libro de madurez, riguroso y a la vez natural y ágil, profundo y ameno. La ternura caníbal de Enrique Serna. Recientemente, la editorial Sexto Piso ha publicado El Gran Gatsby de Francis Scott y Gerald ilustrado por Johnny Rizzo en una bella edición con magníficas ilustraciones. La historia de J. Gatsby y Daisy Buchanan volverán desde los dibujos de Johnny Rizzo. La mesa de novedades. En la historia de la literatura, Francis Scott y Gerald ha pasado unido al mito del triunfador que se derrumba. El escritor exitoso que se asomó al abismo y fue incapaz de eludirlo. El éxito lo tocó a los 24 años de edad con la aparición de su primera novela, A Este Lado del Paraíso. Durante toda la década de los años 20, los años que Fitzgerald llamó la era del jazz, se convirtió en una celebridad literaria al lado de su esposa Zelda. La vida parecía una fiesta y el futuro un cheque en blanco. Además de un puñado de relatos magníficos, Fitzgerald publicó en 1925 una gran novela, El Gran Gatsby. Rico y famoso, guapo, inteligente y exitoso, compartió con algunos escritores exiliados lo que Gertrude Stein llamó la generación perdida. Vivió en París, en el sur de Francia. Todo parecía apuntar hacia el sol. Como la vida nunca quiere lo que nosotros queremos, en los años 30 el hechizo desapareció. El éxito, la suerte, el dinero se esfumaron y Fitzgerald se quebró. Escribir se había convertido en una pesadilla y el alcohol en la única esperanza del día. Zelda, su esposa, enloquece y termina por internarla en un manicomio. En 1933, Fitzgerald terminó su novela Suave es la noche y como ocurre cuando la magia de la vida a nadie le importó. Lo que sigue es el delirium tremens, el fracaso, lo que él llamaba la autoridad del fracaso. Las revistas que antes se peleaban sus relatos, de pronto se niegan a publicarlo. Así se convirtió Fitzgerald en un escritor oficialmente acabado. En esos años publicó El Crack Up, El Quiebre. En 1937, Fitzgerald se trasladó a Hollywood y trabajó como escritora sueldo para la MGM. Vive con la periodista Sheila Graham, que será su compañera, su amante y también su enfermera. Ningún escritor de verdad se da por vencido. Fitzgerald empezó una nueva novela, El Último Magnate, un proyecto inacabado que se publicaría después de su muerte a los 44 años en 1940. Cuenta Fitzgerald en la quiebra esta historia personal. Un hombre puede derrumbarse de muchas maneras, puede derrumbarse mentalmente, en cuyo caso, los otros lo despojan de la capacidad de decisión o corporalmente, cuando uno no puede sino resignarse al blanco mundo de los hospitales o a causa de los nervios. De pronto me di cuenta que durante dos años de mi vida había sido un despilfarro de recursos que de hecho no poseía, que había estado hipotecándome física y espiritualmente hasta el cuello. Me di cuenta de que en esos dos años, con objeto de preservar algo, tal vez un sosiego interior, tal vez no, me había apartado de todas las cosas que acostumbraba a amar, que cada acto de la vida, desde lavarse los dientes por la mañana hasta la cena con un amigo, se había convertido en un esfuerzo. comprendí que durante largo tiempo no me habían gustado personas ni cosas, sino que sólo seguía con la vacilante y vieja pretensión de que me agradaban. Incluso comprendí que mi amor hacia los que me eran más cercanos se había convertido sólo en un intento de amar. El público encontrará en esta ventana un espacio por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. Es una cosa bastante repugnante el éxito. Su falsa semejanza con el mérito engaña a los hombres. Víctor Hugo Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gaya y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo eso eso es un libro.